Bueno, se cerraron las listas, había tiempo para presentarlas oficialmente hasta las 12 de la noche del sábado 24, los plazos algunos se han estirado, muchos cambios de último momento, de hecho precandidatos que se anotaron a último momento, vamos a hablar un poco de ellos, bueno, ahí lo tienen en Prinsón 8, en total en Junín, lo tienen a Pablo Petrica que ya había anunciado por redes sociales que se iba a presentar para una tercera gestión, va con Rodríguez Larreta, Luis Chami, que quedó dentro de varios candidatos, precandidatos que venían con Patricia Bullrich, incluso Ricardo de la Fuente, bueno, terminó quedando Luis Chami como precandidato por el espacio de Patricia Bullrich, que va a competir directamente entonces con Petrica, después la tenemos a Valeria Arata, única candidata de Unión por la Patria, se bajaron Carlos Garba y Clara Bozano, quedó Valeria Arata solamente, ¿qué más tenemos? A ver, bueno, se me pasan las fotos chicos, ahí, eso, déjenmelo ahí congelado. Bueno, al lado de Valeria, Souto, gracias, no veo nada, perdón, Souto, que va con mi ley, Montanaro, que se presentó por el partido vecinalista, Juan Pablo Montanaro, al frente de la lista Buenos Aires primero, el frente de izquierda también tendrá a su precandidata, que será María Fernanda Urola, Mariano Duarte se presentó como precandidato en representación del partido Principios y Valores, liderado por Guillermo Moreno, y a última hora se conoció que Norberto Delgado será precandidato por Hacemos por Nuestro País, espacio conducido por la fórmula presidencial Juan Schiaretti Florencio Randazzo. Bueno, ahí están los ocho precandidatos a la intendencia de Junín, 13 de agosto serán las PASO y después las definitivas en octubre. Ocho precandidatos son estos que ustedes ven en pantalla.